Fue necesario, sí, para mí, esta vez sin temer, expresar lo que por mucho tiempo he estado sintiendo. De tanto correr en mí, se lo pude contener, la fusión de esta melodía y ritmo. Y es que me han dicho tantas veces, nadie entenderá, pero si hay sentimiento puro, sé que se sabrá, con dinero, con fama, no hay nada sin encantar. Ya no tengo el calor de tus besos, ya tus ojos no miran a mí. Y si miro no siento el consuelo, que más antes al verme sentí. Hoy seguimos caminos distintos, sin saber cuál será nuestro fin. Quizá Dios nos marcó este camino, y debemos saber resistir. En mis ojos nunca haces el llanto, y en mis labios el ansia fatal, de volver a besarte la boca, y que seas para mí nada más. Te volveré a besarte la boca, y que seas para mí nada más. Hoy seguimos caminos distintos, sin saber cuál será nuestro fin. Quizá Dios nos marcó este camino, quizá Dios nos marcó este camino, y debemos saber resistir. En mis ojos nunca haces el llanto, y en mis labios el ansia fatal, de volver a besarte la boca, y que seas para mí nada más. De volver a besarte la boca, y que seas para mí nada más.